Bueno, buenos días, queridos y queridas amigas. Tengo la boca seca, perdonadme. Miércoles 12 de abril. Vengo a traeros un tag. Un tag, sí, un tag. Y aquí tenemos el canal de la compañera que me nominó. Bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible porque en una mano tengo un trípode que se mueve. Así que intentaré... ¿Veis? Está la compañera, tiene dos canales. Esta es la única forma que voy a conseguir yo de mostraros canal a canal las personas que me van nominando a hacer tag. ¿Qué mal se me da esa palabra? A hacer tag. Porque muchas de ellas tienen su suscripción en privado, entonces es imposible sacarla. Pues bueno, hay de otra fórmula que durante el vídeo que yo haga, pues más o menos mantener la imagen del canal que me ha nominado. Y así le doy más visibilidad. Yo creo que buena forma, buena idea. Pero me deja solamente la mano derecha. Bueno, algo saldrá. Algo saldrá. Pregunta número uno. Se llama el tag Loca por las bases. Pregunta número uno. ¿Cuántas bases tienes en tu colección? Bueno, base, base tengo dos. Tres y una BB Cream. Tres y una BB Cream. Base favorita. Mi base favorita siempre ha sido la Stee Lauder. Pero cuando he ido a comprarla, esta vez no la tenía. Sin embargo, tenían esta. Que esta ya la he usado yo también. Y es una maravilla. A ver si podéis ver el tarro, que lo dudo mucho porque no quiero cascarlo. Pero vamos a ver si puedo. Si puedo enseñar el tarro. Sí, que se me caiga el suelo. Perdonad. Ay, ay. Esta es la imagen de la compañera. Os he dicho ya que tiene dos canales. Uno de cocina y otro de belleza. A ver. Este es el packaging de la base de Guerlain. Es una monada. Yo soy, todo no me parece que el 13, natural 13. Me dijo la chica que era el natural 13. Voy a guardarlo porque no quiero usarme. Se me estropelle. Esta base es una maravilla. Es genial. Y se lleva como muy ligerita. Esta es una de mis bases favoritas sin duda. Esta, la de Chanel y la de Stee Lauder. Son las tres favoritas que yo tengo. Las tres las he probado en distintos momentos. Y las tres favoritas que tengo son... Ay, perdón. Pero nada. Es por darme. Esa es mi foto de portada. Esperadme. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Os pongo la ventana, miente. Y la farola esa. Es que le damos a una tecla. Ya os digo que yo que soy patosa. Lo voy a llevar mal. Es que le doy una tecla que no era. A ver si me sale la imagen. Bueno, está aquí nuestra amiga Adriana García. Dice... Segunda pregunta, base favorita. Tercera pregunta, base te arrepientes de haber comprado. No. De haber comprado ninguna. Porque toda esta es la que tengo más o menos... Más económica. Pero que no me arrepiento de haberla comprado. Mezclándola con otra hace bastante apaño, eh. No, no. Ninguna. La de Chanel es increíblemente buena. Lo que pasa es... Que es un poquito así, liconada. Y la de Bouchard, que es la misma casa que Chanel. También me gusta mucho. No, no me arrepiento de comprar ninguna base. Casi todas las que he probado me han gustado. Eh... Base... Con acabado más natural. Acabado más natural, ustedes sabéis que lo podéis dar. Eh... Subiendo el tono, bajando el tono. Mezclando, no mezclando. Pero la que tengo yo ahora de acabado más natural es esta. Esta, sin duda. Estoy quieta. No suba la cosa ni hágalo. Ay... ¿Qué pregunta voy? La cuatro. Acabado más natural. Base con mejor cobertura. Pues esta curiosa, que no acabo de acabarla. De Aliexpress, que se llama Oriental... No sé qué. Esta tiene una cobertura estupenda, eh. Y ahora comencé dando cuenta. ¿Es una BB? No. Me parece que es una BB Cream. Ahora que me lo estoy leyendo aquí. Se llama Skin. No, Skin es piel. No sé cómo se llama. Oriental, no sé qué. Gold BB Cream. Ah, pues sí. Esto es una BB Cream. Ahora que estoy acabando el tarro, me estoy dando apuestas. Pues esta la compré en Aliexpress. Me salió súper barata. No sé, cinco o seis dólares. Y me gustó muchísimo, eh. Pues entonces tengo dos bases y dos BB Cream. Va a ser más costosa. Pregunta número... Cinco. Esta. No me acuerdo, pero me salió bastante cara. Uy, chupi. Quieto aquí. Quieto aquí. No ocurra nada el pánico. Base más económica. Pues la base más económica es esta. Pero ya os digo, me va bien. Es una cosa que mi piel admite bien. Con otras bases económicas no me voy a pasar, pero con esta sí, eh. Base con mejor packaging. Hombre, ahora mismo esta. Ya habéis visto el packaging como es. Y este de Aliexpress, que también tiene un packaging gracioso. Esta BB Cream. Aquí arriba lleva, ha sido... Soy capaz de abrirlo una mano. Un colorete en crema. Tiene un color muy bonito. La verdad que yo no lo he empezado, eh. Pero es un color precioso. Voy a empezar a meterle mano. Porque a ver si lo doy por acabada. Base que más utiliza. Pregunta número 9. La base yo más utilizo, ya os digo. Soy la loca Stilauder. Stilauder, cuando sona youtuber fuerte. Por favor, por los creados de Cristo, mandarme cositas. Esta. No me... No encontré la base... Lo que es la base, que el tarro es azul marino. El empaque azul marino. Y el tarro es de cristal. O sea, no encontré. Me compré otra vez la BB Cream. Porque me gustó muchísimo. Como queda el acabado. Y mi piel queda estupenda. Esta es la que más uso. Base que menos usa. Pues bueno, a lo mejor esta, pero... Esto está ya por la mitad. A lo mejor esta, pero... Usa, la uso toda. Primera base que te compraste. Uf. Haciendo un poquito de memoria. Tengo en la cabeza metido. ¿Qué fue? Una base Stilauder, ¿eh? Sí. Es una base Stilauder. Bueno, pues... Es que fue hace tanto tiempo ya que no me acuerdo cuando me la compré. Ya voy para mayor. Y no me acuerdo. Venga, voy a echarlo a la broma. Julio voy a cumplir 43. Y ya soy muy mayor. Una persona muy macho. Bueno, bueno, unas cuantas cositas os quiero comentar. Estoy viendo la Semana Santa por la tele porque yo hace años que no la puedo ver de otra forma. Estoy intentando haceros vídeos, pero bueno, como me falta aprender a editar, pues por eso está muy cojo los vídeos de Semana Santa, por eso no lo he seguido subiendo. Y por otra parte, pues bueno, el lunes de Semana Santa se produjo una estampida en la procesión del cautivo, que eso lleva 26.000 promesas detrás, 25.000. Este año creo que han sido 25.000 promesas. Y lo típico, la bronca de quítate tú, que estaba yo aquí, que no sé cuánto. Me da un poquito de cosa de que esto esté ocurriendo en Málaga y hoy, después de 169 años, pues se tenía que un cristo, que se llama el cristo el rico, se tenía que soltar a un preso que lo hace todos los años. Pues resulta que este año no. Son costumbres, era una plegatoria de Carlos III, creo que era, lo que el favor del cristo el rico fuera soltando todos los años su procesión de miércoles santo a un preso que hubiera cometido un delito menor. Nada de asesino ni nada de esto. Pero, ahora mismo lo están hablando, cuando sepa algo más ya os cuento porque me parece fatal y... Están hablando de la seguridad en Málaga y que está toda blindada. Sí me la ha dicho Manolo, ahora va a Málaga, ¿eh? Que está todo absolutamente blindado y que... Que bueno, va al médico porque también lo tengo malo. Esto es... Grande. Pues nada, seguiremos mi Semana Santa. Voy a ver cómo puedo hacer los vídeos. Voy a ver cómo puedo. Y a ver qué tal. Me daba rabia porque no sé pegar imágenes. No sé, podría hacerlo en varias tandas, pero me da mucha rabia. Y bueno. Esto no es casual, ¿eh? Os estoy enseñando mi parrilla de... De la... De donde yo veo los vídeos, ¿eh? Ayer salió mi Virgen de Rocío de Málaga. Mi Virgen... Rocío... Coronada. Qué bonita iba. Vestida de blanco. Qué guapa iba. Dios mío. Esa sí la quiero mostrar. A ver cómo lo hago. Con mi incapacidad para editar, que está claro que... Y eso tengo ganas de mostrarla. Porque es una Virgen preciosa. Y nada. Bueno, pues sin más que traía el tag de la compañera Adriana García. Recordaros que tiene dos canales. Uno de... Maquillaje, donde demuestra su... Su mano maquillando es una gran maquilladora. Y otro de... Receta de cocina. Seguiré recomendando canales, por supuesto, por supuesto. Mira, estamos en Nueva. Animal Family Chelo. Esta es mujer nueva. No sé si me he salido en el otro día... En las recomendaciones, pero esta es mujer nueva, ¿eh? Para que la tengáis un poquito en cuenta. A ver. Si voy a su pantalla y os la enseño. A ver. Es esta. Vamos a echarle una manilla y vamos a estar recién suscritas. Y vamos a echarle una manilla. Querido YouTube. De verdad, te lo pido. Me estás quitando diariamente del orden a 10 suscriptores. ¿Tú crees que es normal el tiempo que me tienes en 435? Pues no es normal, ¿eh? Yo sé gente que me pide pasos. Sé gente que se ha suscrito nuevo al canal. Sé gente de... Y no me salen las cuentas. Es que no me salen las cuentas. Me estás quitando diariamente una máxima de 10 suscriptores. Yo... Esta pelea no me acaba nunca. Porque esto es... Lo que hay. Pero bueno. Fue la parte que te reconozca un poquito tu trabajo. Y que te haga un poquito de... No sé. Te haga un poquito de... No sé. No sé. Me parece mal estar ahí. No moverme de ahí. Parece que me han hecho ahí... Algo para que no me mueva de ahí. Porque estoy desesperada. Estoy desesperada. Bueno pues nada chicas. Chicos. Acabado el tag. Lo capó. Las bases. Veis que estoy dando una vuelta. Por todo lo que mi ordenador hace. Es muy chulo mi ordenador. Más chulo que el 8. Pues se ha acabado el tag. Los detalles de... De los problemitas que estamos pasando en Málaga. Sin embargo. Invito a venir a Málaga. Hoy miércoles. Las procesiones son lindas. Mañana jueves es la legión. Ese sí. Lo voy a intentar hacer un vídeo. El viernes es un viernes serio. Pero es muy bonito. Tiene mucha enjundia. Es el viernes santo malagueño. Y bueno. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues ya no casco más. Que parece que soy la persona que le han dado cuerda en el culo. Tag loca por las bases. Y mis comentarios aparte. Un beso muy grande. Suscribiros por favor. Si no os habéis suscrito. Regaladme un dedito arriba. Si os gusta. Este tipo de vídeo. Donde use. Que voy a seguir saliendo yo. Que vamos. Que lo que pasa es que. Los tags. Creo que así también les doy más. Visibilidad a mis compañeros. Los que no salen después. Las revisiones totales. Mira que Cristo cautivo más bonito de Málaga. Mira que Cristo cautivo. Se me va la cabeza. No puedo evitarlo. Pues nada. Regaladme un like. Suscribiros si aún no os habéis suscrito. Y compartid en redes sociales si os apetece. Este videíto. Con todo el cariño del mundo. Desde Rocío y su secretillo. Me despido. Hasta luego. Para el próximo vídeo. Y. Y nada. Aquí estamos. A vuestra disposición. Si os puedo. Ayudar en algo. Aquí estoy. Besotes. Chao.